No entiendo para qué me hacen que me saquen la madre en un juego para que al final no valga la pena para nada. Es su victoria y no valió de nada. Hoy, los guerreros ya tienen capitán. Yo quiero que esa banda la tenga Patricio Parodi. ¡Patricio Parodi, entonces! Voy a conocer otro Rafael Cardoso. Ya no voy a ser el mismo. Además, Lía Viernes, el equipo que tenga mayor cantidad de puntos se llevará a un superpremio. ¿Quién ganará? El EG, el verdadero y único Gran Clásico. Bueno, la banda está acá. Acá está. Pero quien no está acá es Rafael Cardoso, quien además ha terminado el programa el día de ayer, no al aire porque no se le permitió hablar, sino fuera de cámaras, declaró de que íbamos a conocer un nuevo Rafael Cardoso, que él no iba a hacer lo mismo. O sea, no entiendo realmente a qué se refería con eso. Ni siquiera sé dónde está Rafael Cardoso. ¿Dónde está? Es verdad. ¿Dónde está? Rafael, me indican. Ahí está. ¡Ah! Está en la oficina. ¿Pero por qué no viene acá al set? ¿Qué está pasando con Rafael? Rafael, sé que estás esperando al productor, sé que estás esperando a José Luis, pero esa reunión no se va a dar ahora, Rafael, porque bien sabes que estamos en pleno programa. Así que te pido, por favor, que vengas al estudio. Rafael. Mati, yo no tengo problema en irme al set, pero yo quiero el permiso para que me escuchen. Ayer no me dieron el permiso, escogieron el capitán, se acabó el programa, yo quiero hablar. Lo único que quiero, que estoy pidiendo al productor, a Pepe Lucho, a la producción y a ustedes, conductores, es que quiero hablar. Nada más. Pero escúchame, Rafael. Ok, está bien. Seguramente se te va a dar ese permiso, pero no puede ser que no vengas al estudio porque ayer no se te permitió hablar. Imagínate cuántas veces yo no dejo hablar o Sheila no ha dejado hablar a alguien y por eso no se va a poner en esa actitud. Pero es verdad, Mati, he visto las redes sociales, yo creo mucho en los comentarios han sido, ¿por qué no dejaron hablar ayer a Rafael Cardoso? Porque yo creo que con todo lo que pasó ayer, por lo menos escucharlo un poquito, yo creo que es justo, ¿no? Bueno, Rafael, yo no sé si es que cuando vengas al estudio se te va a dejar hablar. Lo que sí te pido es que, por favor, vengas al estudio y veamos también con qué actitud vienes, Rafael. Porque si vienes con tono amenazante... Rafael, escúchame. De verdad, tú sabes cómo te necesita este equipo. Somos un equipo, somos un grupo, somos todos amigos y eres de los más importantes en el programa. Ven acá, acá solucionamos las cosas, todos te vamos a apoyar, vamos a ver si tienes razón o no, espero que se te escuche, y hay una decisión que está tomada, pero igual, si tú no estás en el equipo, es una falta muy grande, así que de verdad te necesitamos. Bueno, Rafael, sí, escúchame, tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa, yo sé que vas a estar acá en el estudio y te veo con una actitud calmada, por lo tanto, estoy casi seguro que te vamos a poder escuchar y saber qué está pasando por tu cabeza. Tenemos un nuevo capitán, ya lo dijo Nicolás Porchela, es Patricio Parodi y eso hay que respetarlo, pero sí te vamos a escuchar, Rafael, te pido que veas con la mejor actitud. Y vamos a conocer, como él dijo, a un Rafael Cardoso diferente. ¿A qué se refiere? Muy decendida y espero que la decisión que tomen no moleste a nadie. El público ha decidido. ¡Patricio! 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 Siempre pasa lo mismo, no entiendo para qué me hacen que me saquen la madre en un juego como si fuera final para que al final no valga la pena para nada. Todos entendimos que, obviamente, al sumarse a este circuito, iba a sumar a que los dos ganadores se pongan al frente y nosotros poder elegir, ¿no? Si no es solo por un circuito, este chico tiene currículum para estar ahí compitiendo para la capitanía. Yo creo que ustedes están haciendo una cosa que no está bien hecha. porque su victoria tenía que, por lo menos, valer un punto y no valió de nada. Y no valió de nada. Y no valió de nada. Creo que ya generaron un ambiente tenso, un ambiente feo en el equipo. Esa palabra para Uy, Rafael, que sean tan inmaduros y se pongan a querer tirar, a tirar piedras, a tirar porquería a mí, porque estoy parado adelante. Parece que nadie quiere que Patricio esté ahí parado. No estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de la banda Iaco. ¿Para qué hicieron un juego? Si no, Melisa, también hubiera dicho ya pierdo y me pongo al fondo a ver si yo salgo capitán, ¿no? Entiendo tu molestia, entiendo que te sientas de alguna manera utilizado, pero quiero que sepas que por mí no pasa esa decisión. Yo creo que todos aceptamos esto, las reglas de juego estaban dichas, el circuito era una evaluación como para que Iaco vea. Yo también hubiera sabido que no era por eso, entonces sacabas la mueve. No puedo creer cómo hablan de pobrecitos, pobrecitos, no les hagan eso, pero cuando se trata de destruir al otro, de aniquilar al otro, de hacer llorar al otro, le meten hasta el final. No entiendo de qué se trata esto. No me gusta, no lo acepto. Gracias. Chao. Chao. Está molesto, no quiere elegir a capitán. Bueno, esa es la banda que jamás imaginé que iba a causar tanta polémica a la hora de tener ya alguien que la use en su brazo. Rafael Cardoso está muy molesto, anoche no se le dejó hablar. Anoche Rafael quería intervenir, el tribunal no lo dejó, después el programa se terminó y ahora Rafael pone como condición para estar presente aquí en el estudio poder escucharlo. La verdad que Rafa, dijiste que ibas a venir en la pausa, no sé qué haces ahí todavía. No sé qué va a pasar, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar, Matías? Yo tampoco. Bueno, ahí está bien. un poco menos, mínimo. Buenas noches, señores consultorios. Buenas noches, tribunal. Quiero que el señor Rafael Cardoso, por favor, ingrese al estudio. Ahí está viniendo Rafael Cardoso entonces, ya está ingresando al estudio, es la parte posterior del estudio, por lo tanto, quiere decir que Rafael Cardoso, que el tribunal lo autoriza, lógicamente, podrá decir las palabras que anoche no pudo decir. Ven, Rafael, por favor. Antes de darle la palabra al señor Rafael Cardoso, quiero que todos los guerreros y también los rezadores, tengan en claro que nosotros nunca cambiamos las reglas. Si alguien malinterpretó lo que se dijo, fueron ustedes. señor Hugo García y señor Rafael Cardoso, quiero que miren con atención el siguiente video para que se den cuenta que fueron ustedes los que malinterpretaron las cosas y no fui yo y no me vengo a echar la culpa como siempre lo hacen y que todos se lo dejan al tribunal cuando no es así. Señor Hugo García, díganmelo lo que quiera decirme y no se ría, prefiero que me lo diga, quiero escucharlo. ¿Por qué te estás riendo, Hugo? Creo que Hugo no cree nada. No es nada, solo que, ¿verdad? Ayer fui claro, creo que no fui el único que entendió que supuestamente los que ganaban el circuito iban a pelear por la capitanía. Creo que todos los que están acá y toda la gente en su casa pensó lo mismo, no soy el único. Entonces, todos nosotros estamos equivocados. Bueno, creo que el tribunal... Señor García, yo creo que usted de verdad entendió otra cosa, porque aquí fuimos totalmente claros, o no, señor Matías. Bueno, yo ayer también lo dije, nosotros en ningún momento habíamos expresado que la prueba determinaba quién iba a ser el capitán ni quiénes iban a la capitanía. La prueba determinaba los dos ganadores, Yaco elegía uno, Yaco eligió a Rafael y te dio las razones por las cuales la escogió. A ver, señor del tribunal, yo creo que ya estamos dando mucha vuelta a este asunto y ya hay un capitán, ya está elegido el capitán, ¿qué más quiere saber? Lo que pasa que el tribunal lo que quiere es refrescar la memoria precisamente porque Rafael quiere hablar, entonces antes de que Rafael hable, el tribunal le está poniendo... Dime, Matías, una cosa, porque claro, vemos a Hugo que sigue con la cara de molesto, fastidiado con lo que pasó ayer, pero también veo a los retadores que también están de acuerdo con lo que Hugo piensa y Hugo dice, chicos, ¿ustedes quieren hablar? Yo quiero decir que esto, Hugo, es para que vea lo que se siente cuando la producción la tenés en contra, a mí me pasa siempre, esto para que vos sientas en carne propia. A ver, a ver, mira, a ver, no, no, ya, respóndeles, respóndeles. Pero Mario, Facundo, este es problema de los guerreros, aparte acá no hay ningún problema, lo voy a volver a repetir y lo dije hace un rato, le guste al que no le guste, Patricio es capitán, Patricio salió dos veces campeón conmigo y listo, y si hay algún problema se arregla entre los guerreros, no con ustedes. Nicola, a ver, un ratito, Facundo, un ratito, yo creo lo mismo, no he dicho nada porque es problema de ustedes, pero quisiera poder darme opinión, yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo, yo tenía entendido y yo había asumido que quienes ganaban el circuito de afuera eran los que participaban para Capitanes, sino cuál era el sentido de romperse el alma como lo hicieron, no lo encuentro, entonces Tribunal, a mí se me gustaría ver el video porque no sé en qué momento es por eso que quiero refrescarle a todos la memoria, para que entiendan lo que uno dice, adelante el video por favor. Vamos al video. De los ocho quedarán cuatro y solamente cuatro y estarán enfrentándose en el circuito de evaluación, evaluación, para que Jacobo vaya viendo quién podría ser el sucesor de esa banda que él aún va a tener. Primera dupla que se va a enfrentar, Rafael. Ayrton. Ayrton entonces. Ayrton, Rafael. Rafael. Es la primera prueba entonces para candidatos a capitán. Es la primera prueba entonces para candidatos a capitán. El público también va a ser parte de esta elección. Una vez que termine la prueba se abren las votaciones en la página de América. Y el más votado va a pasar directo a la final de esta elección. El más votado del segundo capitán de los guerreros. Del segundo capitán de los guerreros. Patricio, Patricio, Hugo, Hugo García. Ahí vamos viendo entonces a los candidatos a capitán. La que ya con Nicola van a ir evaluando. Así que va a estar bastante difícil que elija a un capitán. Ahí están los cuatro. El más votado va a llevar a la clasificación a la final. Voy a tener que escoger a Rafael. en este momento en este momento vendría a ser el primer finalista rumbo a la capitanía. El segundo finalista depende de las votaciones. Así que Hugo, no está descartada tu capitanía porque las votaciones definirán quién ocupará el segundo polio de finalista camino a la capitanía. Ahí creo que ahora sí ya para todos está mucho más claro. Incluso Hugo cuando Yaco no te elige a ti y elige a Rafael yo digo pero Hugo todavía tiene la posibilidad de ser candidato porque quien va a elegir al segundo candidato es el público. Creo que ahora sí todo ha quedado clarísimo y quería preguntarle al señor tribunal si Rafael Cardoso va a poder hablar. Por supuesto que sí. Espero que de verdad también le haya quedado claro al equipo de los retadores y más claro que el agua ya no creo. ¿Les ha quedado claro chicos? Sí, a los retadores. Y ahora sí. Señor Rafael Cardoso por favor quiero escuchar lo que usted nos tiene que decir. Bueno, lo que quiero decir es que a partir de hoy entró al set un nuevo Rafael Cardoso otro Rafael Cardoso ustedes van a conocer poco a poco creo que los que siguen esta desguerra vamos a ver que voy a ser otra persona pero cómo es como otra persona pues a ver quién es el nuevo Rafael Cardoso Rafael te conocemos hace siete años y en los siete años nunca has dejado de luchar cada punto nunca has dejado de reclamar siempre tienes algo que decir por el equipo que hayas vestido incluso cuando has estado hasta con los retadores. gracias Matías por hablar mis puntos positivos pero no sirvió de mucho todo eso que he hecho esos siete años el video ahí lo que me quedó claro es que Hugo sacaste tu punto te felicito no te sirvió de nada a mí igual no voy a cambiar no voy a cambiar nada yo creo que haber ganado un circuito no nos sumó nada en la evaluación no voy a cambiar yo creo que ya está hecho el hecho está lo único que cambió fue el Rafael Cardoso que iba a ser otra persona yo creo que Matías lo resaltaste lo dijiste bien claro a los siete años que conocemos a Rafael nunca va a dejar de pelear un punto dejar de pelear por la camiseta que vista dejar de reclamar los puntos que él cree justo lo que no entiendo ahora creo que la misma duda que estamos teniendo todos en el set qué personaje o qué va a ser Rafael Cardoso de ahora en adelante porque si no es el Rafael Cardoso que conocemos a este equipo no le suma bueno hay que esperar yo creo que la adrenalina Rafael por más que tú digas lo que digas tu personalidad no la puedes cambiar de la noche a la mañana y yo creo que la adrenalina que vives en este programa te va a hacer siempre luchar cada punto digas lo que tú digas esta noche bueno el Rafael de antes creo que era el que más sacaba puntos el Rafael de antes es el que celebra cada punto como nadie puede celebrar de una manera divertida yo creo que la gente te celebra en sus casas conmigo pero el Rafael de ahora te lo aseguro Matías hace cinco minutos que pise en este set Rafael Cardoso ahora es otro Mati no es por nada no pero pero la verdad es que escuchando las cosas que ustedes bueno que los guerreros dicen yo creo que es una crisis obviamente es efectivo es una crisis en los guerreros que a los retadores nos favorece definitivamente y si bueno Rafael dice que no va a dar su 100% es buena hora señor Rafael Cardoso yo estoy seguro que usted como guerrero que es y con la experiencia que usted tiene no va a decepcionar a su equipo porque fuera de todo usted es un gran guerrero y uno de los mejores que tiene este programa yo creo que estos estos siete años nunca he decepcionado pero si me decepcioné mucho bueno entonces tenemos o no tenemos capitán señor de tribunal claro que si tenemos capitán señor Matías y en este momento el señor Nicola Pochela actual y legendario capitán de los guerreros le hará la entrega oficial de la banda de capitán al señor y nuevo capitán Patricio Parodi Patricio Parodi entonces es el nuevo capitán de los guerreros que le acompañará Nicola Pochela en esta nueva etapa ya tenemos yo sé que se ha dicho muchas cosas a Rafael Cardoso lo conozco y Rafael no va a dejar de pelear ni un punto Hugo va a seguir igual y en este equipo no hay crisis este equipo ha ganado un capitán diferente a los demás un capitán que no necesita hablar para demostrar lo que hace un capitán que calladito se ha llevado un montón de veces el mejor guerrero acá y que ha llevado a campeonar a los guerreros dos veces así que te lo mereces hermano este es tuyo bienvenido Patricio a la capitalía de los guerreros bien pato felicitaciones señor Patricio Parodi nuevo capitán de los guerreros ya está que tal polémica Matías señor Patricio Parodi quiero que antes